Bueno, será que hay más gente? No lo sé, literal, pero mira, podemos ver unas cosas, a ver si hay una gente, ¿por qué no hemos entrado en unas cosas? Oye, amiga, ven, vamos, vamos, ok, ¿qué casa? Toda la gente se ve despierta pero está dormida, sí, pero ¿cómo no se cae? Ven, no ve ahí más gente, ok, toda la gente se ve despierta pero está dormida, no sé qué está pasando, ¿entremos a esta casa? Oye, amiga, ¿vas a entrar? Sí, voy, yo reviso, tú ve a otra casa, por acá ni nadie, voy a ver en el segundo piso, tampoco hay nadie, voy a ir por acá, voy por acá, se escucha llorando. ¿Qué haces llorando? Oye, niño, grita por la ventana, ven, aquí hay un niño, ¿qué hay un niño? Sí, va corriendo, ya vine, vine corriendo, hay un niño llorando. Mi papá, mi mamá, están dormidos y no se despierten, sí, los míos también y toda mi familia. Hagamos un grupo los tres, vamos a hacer una cura para esto, vamos a hacer una cura, ven, vamos a la escuela donde empezó todo, pero no nos vamos a desmayar, no, no nos vamos a desmayar, ¿por qué lo dices? Porque si nos hubiéramos desmayado, ese aire explotó a todo el mundo y si lo podemos hacer otra cura que explote todo el mundo, pero que sea más cantidad, va a despertar al mundo y va a ser normal.